¿Qué pasa killers? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos en un nuevo preguntas y respuestas ¿Cómo haces para ser tan guapo? No lo sé, genética supongo ¿Ya te has llegado con el partner para una nueva moto? O sea, esto me raya un montón, porque la moto no es mía, la moto no es mía, es de un amigo Entonces se me ocurrió hacer una parodia de Alfa Sniper, pero con una moto Y justo mi amigo se había cogido una moto, entonces cogí, le llamé y le dije Oye tío, ¿estás disponible? Porque me apetece grabar una parodia con tu moto Y cogimos y grabamos la parodia con la moto Si os fijáis, no conduzco ni yo la moto, porque no tengo carnet Lo único que hice fue dejarle la sudadera a mi amigo y colarosla a todos vosotros ¿Subirías un vídeo de Free Fire? De todo el tiempo que llevo en Youtube Es la cosa que más me habéis pedido Y sinceramente no sé ni de qué trata ese juego, no he visto nunca nada Pero puede que un día me dé el venazo y haga un gameplay probándolo ¿Has perdido la virginidad? Eh, sí Y si no, pregúntale a tu madre ¿Te vas a rapar de nuevo? Eh, ni de coña me vuelvo a rapar Así que no, 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 ni de coña me vuelvo a rapar Como muchos, si llegamos a los 100.000 suscriptores, que no voy a llegar, me tiño el pelo Para mí el pelo es sagrado Así que no, no creo que lo vuelva a repetir Patata Zanahoria Tortilla de patata ¿Con cebolla o sin cebolla? La pregunta me ofende Con cebolla clarísimamente Le da un sabor, le da el sabor ese que... Le da un sabor que... Pero me pones una sin cebolla y me la como igual, me encanta la tortilla de patata ¿Cuál es tu próxima meta? ¿Cuál es tu Youtube favorito? ¿Puedo salir en el vídeo? Nada, que este hombre faltó a clase Cuando dije que me pusiesen una pregunta Mi meta desde que empecé en Youtube es pasármelo bien, divertirme Y llegar a tener un día ahí atrás la plaquita de los 100.000 Esa ha sido siempre mi meta, pero creo que es una meta muy difícil Casi imposible, diría yo Ya que poca gente la consigue ¿Cuál es mi Youtube favorito? Los que hayan visto las anteriores preguntas y respuestas Mi Youtube favorito sigue siendo el MD Show O sea, es que ese hombre tiene un carisma, un humor Que a mí personalmente me flipa Y claro que vas a salir en el vídeo Porque si no, no estarías respondiendo estas preguntas Y no estaríais viendo esto ¿Te gustan los caramelos? Bueno, soy más desalao la verdad ¿Tienes novia? No ¿Has pensado alguna vez en hacer los vídeos más largos? Lo he pensado bastantes veces la verdad Pero me rayo y pienso que igual la gente no quiere ver un vídeo de 10 minutos ¿Cómo nacen los patos? ¿Si un perro es vegetariano es un puerro? No, no comprendo tu pregunta ¿Corno hub o rectube? Prefiero a tu madre ¿Qué es para ti un final feliz? Pues que me hagan una paja ¿De dónde eres? ¿Y cuántos años tienes? Soy del País Vasco Tengo 18 años Y el 25 de Agosto, o sea que en nada, hago 19 ¿Por qué los pica piedras celebran la Navidad antes de nacer Cristo? No lo sé ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Si, alguna vez he tenido una experiencia paranormal No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.